Canal 19 presenta la entrevista que analiza a profundidad las ofertas electorales y los temas de coyuntura nacional. Pulso Ciudadano comienza en este momento. En este 2018 se cumplen 20 años desde que en El Salvador se inició una nueva forma de operar las pensiones, en el que se puso fin a la administración estatal y donde cada trabajador ahorra para jubilarse. Fue un 15 de abril de 1998 cuando se dio el banderillazo para que todos los trabajadores cotizantes fueran afiliados a un nuevo sistema de fondos de pensiones privado conocido como AFP. Actualmente 3.2 millones de salvadoreños están afiliados y en dos décadas se ha logrado ahorrar unos 10 mil millones de dólares. Entre algunas reformas que se han realizado desde entonces fue la de 2006, que permitió al Estado tomar prestado de las AFP para pagar las jubilaciones del sistema público, permitiendo que el Estado tocara nuevamente estos fondos. En el 2017 la Asamblea Legislativa aprobó varias reformas, como la disminución de la comisión de las AFP del 2.2 al 1.9%, se elevó el porcentaje de la pensión por muerte o invalidez al 50%. Se incrementó del 6.25 al 7.25 la cotización del salario. Además, el trabajador puede usar hasta un 25% del ahorro antes de jubilarse. Aunque el sistema se concibió como un instrumento de desarrollo que potenciaría el ahorro y el uso de fondos para la inversión nacional, este ha pasado en los últimos años prestando al gobierno a cambio de una tasa de interés que no favorece al sistema de pensiones. También se prometió mejores pensiones para los jubilados, pero el porcentaje del salario no sobrepasa el 40%. Es decir que si una persona tenía un sueldo de mil dólares cuando se jubiló, solo recibirá 400 dólares como pensión. Para muchas, el sistema de pensiones debe tener un nuevo análisis, ya que sumado a esto existen más del 62% de adultos mayores que actualmente no tienen ni una pensión ni un salario como fuente de ingreso, según un informe de la Organización Internacional del Trabajo. Sobre este tema, los candidatos presidenciales consideran que debe revisarse, pero no hay propuestas concretas al respecto. El análisis de este tema impulso a Ciudadano con Julio Valdivieso. Buenas noches, gracias por estar en sintonía de su programa Pulso Ciudadano. Este día continuamos analizando con expertos temas en los que muchos salvadoreños consideran debería trabajar el próximo gobierno. Hoy abordaremos uno de los temas más importantes en el sector, no solo público sino privado, el sistema de pensiones. Pero, ¿podrán hacerse más reformas al sistema? ¿Los próximos años para los jubilados se ven venir? ¿A quién ha dado más beneficio el sistema actual de pensiones? ¿Qué propuestas han tenido los candidatos presidenciales sobre este tema? Para despejar estas y otras dudas, nos acompañan en el estudio dos economistas, Rafael Lemus. Buenas noches, Julio, y un gusto compartir contigo y César. Así también nos acompaña César Villalona, que también es un consultor en temas económicos y sociales. César, un gusto que estés aquí. Un gusto estar aquí contigo con Lemus, gracias por la invitación. El tema de pensiones, hemos tenido muchísimas inquietudes al respecto de por qué no lo abordábamos. Que cuando tuviéramos a los candidatos les hiciéramos las preguntas que muchos de los televidentes están haciendo. Una pensión no es un salario, Rafael y César. Es un derecho, dijéramos, adquirido tras una vida de trabajo, ¿verdad? Que al final de su vida productiva espera tener una pensión digna de un ser humano. ¿Crees tú que las reformas de pensiones que se dieron este año resolvieron el problema? Bueno, a ver, yo creo que la pregunta había que reenfocarle y preguntar cuál problema, ¿verdad? Porque sí, había varios problemas y la reforma tuvo un alcance limitado. Pero si nos vamos a enfocar en el tamaño de la pensión, digamos que ese fue uno de los objetivos, pero de forma parcial y se trató de ordenar algunos grupos. Claro, el problema de fondo en el tema de pensiones es, en primer lugar, que hay como distintos grupos que sus aportes, la expectativa de la gente no se corresponde con la pensión que están obteniendo. Ese es en primer lugar. Y el otro, todavía mucho mayor dificultad o problema es, todos los que no cotizan y no tienen una expectativa de una pensión a futuro. Y ese es un porcentaje bien alto. Entonces, hay un gran desafío y es, ¿para quién es la reforma de pensiones? ¿Para quién son los sistemas de pensiones? Y hay que decirlo claramente, es para los que están en un sector formal de trabajo, que cotizan y que están sujetos a un descuento y que por ese descuento están en un sistema de pensión. Entonces, estamos hablando de un sector de la población que ya de entrada, por estar en mercado formal, es un sector privilegiado, comparado con los que no tienen ni oportunidad de empleo, ni mucho menos una oportunidad de pensión. Entonces, el desafío es bien grande. ¿Tú opinas de que en realidad lo que se perseguía, como dice Rafael, no era en realidad ver el monto de la pensión, sino que habían otros problemas más de fondo? Sí, yo creo que la reforma enfrentó fundamentalmente un problema financiero del gobierno. No tocó el tema de cobertura, que yo creo que no depende tanto de un sistema de pensión. Puede haber algunas cosas que influyan para ampliar la cobertura, pero depende más de la característica del mercado laboral. Hay mucha informalidad. Aunque una reforma de pensiones puede tocar algo de eso. Y el tema del monto de la pensión, eso requiere otros cambios. Yo creo que hay algunos aspectos positivos que pueden mejorar un poco la pensión en la reforma. Por ejemplo, ya las AFP no cobran intereses sobre los rendimientos de la cuenta inactiva. Sobre las pensiones que entregan, cobraban una comisión de 1.5, ahora sería de 1. Y se bajó la comisión que cobran sobre las cotizaciones, porque la comisión estaba en 17%. De cada 100 dólares, por ejemplo, de cotización, la comisión era en 17, ahora es 12.6, 12.66. Entonces esas tres cosas mejoran un poco. Al que ahorra le queda un poquito más. Además, como ahora cotiza un punto más el salario y un punto más el patrón, entonces el fondo puede crecer un poquito. Y esas otras dos cosas que mencioné pueden mejorar un poquito la pensión, pero no a nivel de tener pensiones dignas. Porque yo entiendo ya una pensión digna, aquella que le alcanza a una persona, por lo menos para cubrir el costo de la vida, que en el área urbana anda por los 400 dólares, y que sea además una pensión vitalicia, y que vaya incrementándose en la medida que se aumente el costo de la vida. La mayoría de las pensiones aquí no son dignas. Yo aquí he tenido en este programa a los candidatos del FMLN y le hicimos la pregunta específicamente. Y él dijo, la reforma de pensiones fue un parche. O sea, no resolvió el problema. Lo que hizo fue liberar de caja al gobierno, pero no resolvió el problema. Rafael, al pensionado que nos está escuchando, hacer el análisis financiero, él simplemente dice, bueno, yo trabajé durante 30 años y usted me van a venir a dar 250 dólares para que yo viva en una etapa de mi vida donde demando más medicina, demando más necesidades de servicio básico. ¿Qué le podríamos decir o esperar para esa gran cantidad de personas que están en esa etapa? Sí, definitivamente los sistemas de pensiones son un desafío no solamente para el país o para la región, sino en el mundo. Y tiene que ver con que los ingresos, en primer lugar, no son ingresos, la pensión sustituye el salario. Y en esa sustitución lo primero es cuál era el nivel de salario antes de jubilarse o en su vida laboral. Y si él no tuvo salarios muy altos, no puede esperar que la pensión tampoco se comporte de esa manera. Y lo otro es, ok, si el salario, por ejemplo, para ponerle un término salvadoreño, era salario mínimo, estamos hablando de cerca de 300 dólares. Entonces, la pensión es imposible que sea igual, o sea, el 100%. ¿Por qué? Porque tendríamos que preguntarnos ¿y cuánto tendría que ahorrar para poder cubrir ese 100%? O sea, las tasas de ahorro tendrían que ser muy altas. Igual los rendimientos. Ahora, eso no quiere decir que no se pueda construir tasas, que eso se le llama tasa de reemplazo, o sea, lo que sustituye la pensión del ingreso que estaba recibiendo antes. Esas tasas de reemplazo más altas se acercan más al salario que sustituye. Pero para eso se necesitaría cotizar más. Y ahí hay un problema en el sentido de que los trabajadores, los sindicatos y todos no hemos puesto la lucha para que eso se eleve. Ejemplo concreto. En la última reforma, es cierto, hubo un esfuerzo de que los trabajadores pusieran un punto más. Pero por ese punto que ellos sacrificaron, los patronos también se los obligó a poner un punto. Entonces, ahí ya, quiera sí o no, ya tienen dos puntos más de ahorro. Si uno lo ve en una trayectoria de 20 años, si hubiese algún compromiso que uno diga, bueno, todos los aumentos de salarios, un porcentaje fuese esfuerzo del trabajador para más pensión, o más ahorro, y obligar al gobierno a hacer lo mismo, podríamos ir construyendo esas tasas de ahorro más fuertes, más grandes, que pudieran dar una pensión mayor. El nivel de politización de este tema, ¿crees que ha influido? Por ejemplo, hay muchos trabajadores bajo la categoría de optados que se cambiaron de sistema pensando que cuando viniera la jubilación, en función del ahorro que tú planteas, iba a ser, dijéramos, el rendimiento. Pero eso no fue así. Bueno, pero es que todos estos temas son políticos. Todo lo que tiene que ver con legislación, por ejemplo, la reforma de pensiones que se aprobó en el 96. Es un cambio en la legislación. Esa es una batalla política en la Asamblea. Y hay intereses políticos detrás y intereses económicos. Cuando se surgieron las AFP, aquí se le subió la cotización a la gente. Se modificaron también las condiciones para jubilarse en cuanto a la edad, que pasó de 15 a 25 años. Luego se hicieron otras reformas, donde ya no valen los 25 años si tú no llegas a 60 o la mujer a 55. Ha habido varios cambios. Al final, ¿quién pierde con la reforma? La gente le calculaban antes la pensión de acuerdo a los últimos 36 meses trabajados, el salario base regulador. Entonces se lo pasan a 10 años. A 10 años el promedio es menor que 3 años. Luego viene el cálculo de la pensión sobre esa base. Y las pensiones salen, si tú tienes un salario de mil dólares, te salen 2.40, 2.50. En el sistema público te salía el 70, el 60% y eran vitalicias. Ahora no es vitalicia. Luego se te acaba y el Estado tiene que dar la mínima. Pero hay quienes han ganado. La gente no le ha ido bien, salvo a los octavos porque le dieron un complemento. Pero los que no son octavos, los que tenían menos de 36 años, esas pensiones son el 25% de su último salario, 23, 24. Y se le van a acabar en poco tiempo. Pero los dueños de las AFP han ganado mucho dinero. Se han ganado más de 350 millones, incluyendo la ganancia de este año que ya va en 23 millones. Y las empresas de seguro, ¿cuántos se han ganado? Creo que más de 300. Porque una parte de lo que las AFP le cobran de comisión también le envían a las empresas de seguro. Entonces hay ganadores. Entonces el problema es político y económico. Claro, hay ganadores y hay perdedores. Sí, pero eso no debería ser el enfoque porque al final ese dinero es de los trabajadores, ni siquiera del Estado, ni mucho menos de los políticos que están en su momento. Pero así se hizo la reforma. Cuando regresemos vamos a dejar planteada que se rompa un principio constitucional y me gustaría la opinión de los expertos. ¿En qué razón? Es decir, si nos vamos a medir a todos los trabajadores con la misma vara o han habido, como muchos han llamado, pensiones VIP. No nos cambie, ya regresamos en Pulso Ciudadano. Gracias. 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 Gracias por continuar en Pulso Ciudadano. Este tema despierta muchas interrogantes y sobre todo para aquellos televidentes que están o jubilados o en el proceso de jubilarse. Rafael y César, ¿ha habido estafa para los trabajadores? ¿Puede llamarse así que esperaban más del sistema? Yo creo que la gente sí tenía otras expectativas de la reforma y de los beneficios del nuevo sistema. En el camino sí se fue deformando el sistema que se diseñó o se estableció. Ejemplo concreto, el de que se obligara en algún momento a comprar títulos del Estado y que luego el Estado por distintas razones entrara en dificultades y empezara a colocar a tasas bajas. Porque si bien ahí no se miraba el daño, pero en la medida que le pagaba una tasa baja el ahorro era menos el que iba acumulando y el acumular menos ahorro terminaba con menos pensión. Entonces, y el problema es que no se hizo uno o dos años, no, eso se hizo por mucho tiempo. Entonces, sí hay un perjuicio ahí que fue, digamos, por ley, pero que fue un perjuicio para el trabajador. Entonces, incluso yo creo que ahí se puede hacer un esfuerzo como de tratar de reconocer algo por los intereses que dejaron de percibir toda esta población. ¿Hay pensiones VIP, como muchos dicen? Sí, sí existen en el sentido de que son pensiones altas para los salarios de nuestra sociedad. Digamos, por ejemplo, pensiones arriba de 5 mil dólares. No es incluso ni muy normal en otros países desarrollados. Para decirte lo en concreto, en Estados Unidos la pensión máxima es 2 mil dólares. Bueno, que creo yo que fue el criterio que tomaron para los optados en el sentido que la máxima pensión que se podía... En el nuevo sistema. En el nuevo sistema son 2 mil dólares. El optado, perdón. El optado. ¿Tú cómo ves el punto? ¿Hubo en realidad toda una frustración, una estafa para todos los trabajadores que esperaban más de un nuevo sistema? Bueno, yo lo que creo es que cuando surgieron las AFP, aquí se hicieron una serie de promesas que no se han cumplido. La gente tenía expectativas. La primera fue pensión digna. Eso se prometió. Eso no era viable, porque para que haya una pensión digna la gente tiene que tener un salario digno. Y los salarios en el país son muy bajos. En este momento, según la encuesta de hogares, bueno, la encuesta del año pasado, el salario promedio en el país apenas supera los 300 dólares. Se acerca al mínimo del área urbana, el promedio. En el campo es de 220 y pico de dólares. Entonces, ¿cómo vas a tener una pensión digna con eso? Segundo, se dijo que iba a haber alto rendimiento en tu cuenta individual. Pero en el año 2001 comenzó la dolarización. ¿Qué pasó con la tasa de interés? La tasa de interés a que estaban prestando tu dinero, las AFP, estaba en 13 en el año 2000. Comenzó a bajar por otra medida. Y en el 2006 estaba en 6. Ahí comenzó la pérdida de rendimiento de tus ahorros. Y luego se decidió que una parte del dinero las AFP se lo prestaran al gobierno para pagar pensión del sistema público. Y los diputados que lo aprobaron en ese momento, en el 2006, decidieron qué tasa de interés pagaba el gobierno. Y luego esa tasa de interés se desplomó. La internacional, la LIBOR, más 0.75. Y cayó a 3. Oye, no sé por cuánto anda, si por 4. Entonces, los rendimientos bajaron por decisiones de política económica. Lo otro era la ampliación de la cobertura. Un sistema de pensión no necesariamente amplía la cobertura. Porque para eso se necesita mucho empleo formal. Lo otro era lo de la cuenta individual. Que tú ibas a tener una cuenta individual. Eso lo rompieron en el 2006, cuando se aprobó el fideicomiso de pensiones. Porque las AFP comenzaron a apretar tu dinero al sistema público para pagar pensión del sistema público. Y endeudando al Ministerio de Hacienda. Dijeron que los fondos iban a ser para financiar obras de desarrollo. Pero más del 60% está prestado al gobierno. No es para financiar carreteras ni sistema energético. Y lo otro era que iba a ser sostenible. Bueno, ha sido sostenible para las AFP. Pero no para la gente ni para el Estado. Ha llevado a un problema grave al Estado. Que tuvo que asumir la pensión del sistema público quebrado. Porque pasaron a la gente, a las AFP. Y dejaron en el sistema público a la gente jubilada. Y es lo que se iban a jubilar. Entonces, hoy tenemos que siguen cotizando en el Impay y el Seguro Social 8 mil personas. Pero le tienen que pagar pensión a 96 mil. Entonces, la paga Hacienda. Y Hacienda la paga vendiendo con bonos en el gobierno de Flores. Vendiendo bonos en el gobierno de Saca. Y luego, antes de que terminara el gobierno de Saca, desde el 7, pidiéndole prestado a las AFP. Porque lo decidieron en el 7. En el 6. Entonces, es todo un lío. Es todo un lío lo que hay. ¿Y este gobierno no ha hecho lo mismo? ¿Y el pasado? Este gobierno heredó el fideicomiso. Lo continuó en el gobierno de FUNE. Y ahora, ya se hizo una reforma para buscarle una salida. Parcial. Pero es una herencia. El fideicomiso es que el dinero tuyo se lo prestan a Hacienda. A Hacienda se lo da al Seguro Social y pagan la pensión de otros. Pero, ¿tú crees que todavía tienes una cuenta individual que solo es para cuando tú te pensiones? Se maneja esa idea. ¿Y por qué crees tú que los gobiernos no han sido transparentes en decirle a la población eso que está planteando César? ¿Costo político? ¿Demagogia? No, lo que pasa es que ha habido, digamos... La parte que César no ha explicado es que el sistema de pensiones público, tú tenías opciones. Una opción es, por ejemplo, no hacer nada. ¿Qué sería no hacer nada? La suerte que está corriendo el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada. Yo sé que ellos alejan de que se tomó un dinero después del fin del conflicto y que eso les hizo bajar el patrimonio. Eso es cierto, pero aún si no se hubiese hecho esa medida, su suerte no iba a cambiar si no había reforma. O sea, solamente el problema no iba a ser, por ejemplo, en el año 2015 o 2016, sino tal vez en el año 2020. ¿Por qué? Porque el caso de ellos es todavía más grave, que ellos ahorran un porcentaje, me lo voy a inventar, por ejemplo, 15%, pero su pensión es de 100%, igual a su salario. La pregunta es, ¿y con esa cotización se logra sacar pensiones del 100% igual al salario? Pero no necesariamente con la cotización, por eso existe la rentabilidad. Pero no te da, no te da. Pero no para mantenerlo en los mínimos como en este momento. No, pero bueno, entonces, lo que te quiero decir es que si tú allá en el año 96, que se hizo la primera reforma a los institutos públicos de INPEP y de ELIS, si tú no hacías nada, tenías la oportunidad de que eso caminara, pero ibas a llegar a una situación en la cual ya no iba a tener dinero ni para pagar las pensiones de sus institutos. Entonces, ahí ibas a tener una situación como la de Costa Rica hoy en día, en la que el sistema de pensiones no te permite financiar las pensiones con las cotizaciones. Y ese problema te genera que el Estado se tenga que hacer cargo. Entonces, la primera reforma fue pasar grupos y decir, bueno, este como está ya muy pronto a jubilarse, que se quede en el sistema viejo. A los nuevos y los jóvenes, pongámoslos en un nuevo sistema, a que ellos ahorren con estas reglas, etc. Pero al estar haciendo eso, lo que estás haciendo es quitándole carga al Estado. Pero lo que no tenemos que perder de vista es que si yo le quito esa carga al Estado, se la estoy quitando a todos los ciudadanos, porque estoy permitiendo que los jóvenes se autofinancen su pensión. Y ahí vienen ya las variantes, por ejemplo, de sistemas mixtos. Como se da esta realidad que no te alcanza porque la pensión es baja para tu expectativa, vienen los apoyos del Estado con otros ahorros y otros aportes, que son los sistemas mixtos. Pero al final, César, al final de algún lugar tiene que salir el dinero. Sí, pero es que hay un asunto aquí en Mirá. Hay una diferencia entre el sistema público antiguo, seguro social y el ISFA. Yo en esto discrepo con Rafael, porque el ISFA tiene un problema intrínseco que no lo puede resolver. ¿Cuál es? Que la Fuerza Armada no puede crecer. No queremos que crezca. Entonces no puede tener más cotizantes. Entonces llega un momento en que con los cotizantes no le puede pagar a todos los pensionados. Eso es imposible. Ese sistema tiene que tener déficit. A no ser que la Fuerza Armada esté creciendo y haya más cotizantes. Pero eso no, no, no. Ahora, en el resto del sistema público, capta fondos de los empleados públicos y de los privados. De los privados. El seguro social de los privados y el INPE de quienes trabajaban en el sector público. Entonces el empleo privado puede crecer en el país. ¿Qué era lo que había que hacer? Yo creo que había que hacer algo. En el año 96 el seguro social y el INPE todavía tenían seis cotizantes por un jubilado. Estaban en el equilibrio y tenían más de 300 millones de reservas. Pero podía venir un problema por las altas pensiones. ¿Qué yo hubiera hecho? En vez de abrirle paso a las AFP. Porque al abrirle paso a las AFP, de todas maneras quebraste a dos instituciones y le trasladaste el problema a Hacienda. Hacienda está pagando por pensiones del 2001. ¿Y tú que lo quebraste? Del 2001. Porque le trasladaron las pensiones del sistema público. Entre el 2001 y el 2004, Flores vendió bonos por 600 millones. Y luego saca por 611. Y desde el 2007, endeudado con las AFP. ¿Qué yo hubiera hecho en el año 96? Bueno, algunos parámetros se podían cambiar en el 98. Por ejemplo, la cotización era muy chiquita. La gente que trabajaba en el sector privado ponía el 1% de su salario. Eso es muy bajo. El patrón ponía 1.5 y el Estado 0.5. Eso era 4 de cotización. De hecho, se subió cuando subieron las AFP. Se pudo haber subido y mantener el público. ¿Por qué los bosques no lo hicieron? Porque creo que había un interés de un grupo de agarrar los fondos para hacer negocios, para lucrarse. Para lucrarse. Lo otro en el sistema, en el Estado, la gente ponía 4.5 de su salario y el patrón, el Estado, 4.5. Se subió 6.25, 6.75. Bueno, se pudo haber hecho eso mismo. Pero manteniendo el fondo solidario. Lo otro era levantar la economía, crear más empleo formal. Y con todo este antecedente que ambos han hecho, ¿por qué en esta reforma no se plantearon todas esas variables que ya se conocían? Yo creo que esta reforma fue resultado de una correlación de fuerza. Había una propuesta de cuatro partidos. Estaba la del FMLN. Habían otras. Y al final, yo creo que se logró más o menos lo que daba para la correlación. Porque la propuesta inicial del Frente era un sistema mixto. No tocaba la cotización de la mano de obra. Sí se tocaba. Había otra del sector laboral que planteaba un aumento de la cotización patronal. Había diferencia. Pero la reforma requiere 43 votos. Cuando regresemos vamos a ver, insistimos, que el tema político sigue incidiendo en las grandes decisiones de este país. No nos cambie, ya regresamos al curso. No, lastimosamente, creo que ahí estamos mal con eso. Porque los que ganamos el mínimo, al final, cuando nos jubilemos, vamos a tener una mala pensión. Bien para los que ganan más de 600 dólares, ¿verdad? Pero para uno de salario mínimo, creo que no. Eso sí lo deberían tener bastante en cuenta todos los diputados. Ellos creo que sí no van a sufrir de la jubilación, pero uno de los del pueblo, sí. Con lo que se tiene, pues creo que no se va a poder vivir en este país. Usted sabe que la canasta está demasiado cara, ¿verdad? Y con lo poco que le dan, pues, eso no va a alcanzar para que una gente, pues, sobreviva, ¿verdad? Entonces yo tengo que ir, pues, estudiar más y ver, pues, qué se puede hacer para poder ayudar a la clase que ya va a estar pensionada para esta época. Son injustas porque cuando tienen ganas las da y cuando no, no. Bueno, ese dinero se pierde. En dónde, no sé, pero se pierde ese dinero porque igual, como no llegamos a la edad, no podemos cobrarlo. Ya es como trabajo por gusto, pues, porque no llegamos a esa edad para llegar a cobrarlo. Gracias por continuar en Pulso Ciudadano. El tema ha despertado muchísimas inquietudes y creo que más preguntas que respuestas. En el Extra Cámara estuvimos haciendo como varios escenarios. Uno de ellos para que nos entiendan los televidentes. Una persona que antes cotizaba al sistema público, al INPEP, que ganaba mil dólares, se jubilaba, entiendo yo, con un 70%, es decir, con 700 dólares. Una persona que se jubile actualmente con las AFP anda por un 30, 35%. Quiere decir que si ganaba mil dólares se termina jubilando con 350. La gran pregunta que surge es que en aquel momento los optados toman la decisión de emigrar a un nuevo sistema por la expectativa que generaba que iba a tener mejor rendimiento al final de su vida. ¿Por qué quién puede tener en su cabeza que se va a cambiar de un sistema a otro para que le paguen menos? ¿Por qué tú crees que esa expectativa que se le creó en el pensionado no se pudo cumplir a este momento? No se pudo cumplir por el tema de combinación. Uno fue las tasas de ahorro, o sea, la cotización se mantuvo por mucho tiempo igual y los salarios no mejoraron de manera sustantiva. O sea, con la misma cotización pero con salarios progresando más rápido hubieses tenido mejor pensión. Y los estudios actuales Rafael no decían nada. Y los otros la tasa de rendimiento no mostró la tendencia de estabilidad que se esperaba, sino que cayó como explicó César. Y esa combinación hizo que se hicieran proyecciones como muy alentadoras que no se cumplieron. Perdón, ¿qué me estás afrontando? No, te decía que si todo esto no tenía la base de un estudio actual que le permitiera que todas estas variables pudieran irse incorporando. Porque este tema no es... Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, si tú decís, mira, yo lo que quiero es que construyamos un ahorro más grande, pero para eso tenemos que cotizar más, y ahí tenés un problema político de cómo le decís a la gente que cotice más. Bueno, pero es que tiene una proporcionalidad. Si tú le decís a la gente, en la medida en que usted ahorre, así usted se va a retirar con una pensión. Porque no estamos hablando de salario, que yo creo que esa es la confusión que la persona puede tener en un momento dado. La pensión no es un salario, ¿me explico? No. Entonces, claro, la gente dice, yo gano dos mil dólares. ¿Y si quiere ir con eso? Y me quiero ir con dos mil dólares. Eso no es el punto. Ajá. Sino que, si tú te tocara tomar la decisión técnica, no política, técnica, ¿qué hubiese recomendado? ¿En qué momento? Oye, aprovechando la reforma del 2018, porque sobre la leche derramada y sobre lo que pudo haberse hecho, pues hombre, ya no tenemos nada. Tenemos frente aquí que tenemos más de 97 mil que ya están jubilados, que están esperando una expectativa. ¿Qué le van a responder a esa gente? Bueno, mira, a mí la propuesta que me gustaba, porque se presentaron varias propuestas, la del gobierno, la de los otros partidos, a mí la que me gustaba era la del sector laboral. Esa era la propuesta que a mí me parecía más correcta. Le subía dos puntos a la aportación patronal en dos momentos diferentes. Subía un punto la aportación salarial. Bajaba la comisión más de lo que se bajó, porque hoy se quedan con 12.6 de cada 100 dólares. Aquella era 9.5 y le daba rentabilidad a las AFP. Ahí tiene tres elementos importantes. Lo otro era que se creaba un fondo solidario con la mayor parte de las cotizaciones, como con el 80%. Hoy se creó, pero con un 33% de las cotizaciones. Y se le dejaba un fondo, las dos cuentas a la gente, otro fondo para el ahorro individual. También se incorporaba al sector informal, porque se le permitía a gente que está en el sector informal que pusiera una parte de sus ingresos y se le daba un complemento, que salía también del fondo solidario. Eso tenía un costo como de 19 millones de dólares, más o menos, por año. Entonces tocaba un poquito la cobertura. ¿Cuánto es la cobertura actual ahorita? Está en 25%. De cada 100 personas de la población económicamente activa están cotizando 25. Ahí los afiliados son más de 3 millones. Casi toda la PEA está afiliada, pero la cobertura se mide por cotización. Y eso es muy difícil porque no está incorporado el sector informal. Porque levantar la economía y generar empleo formal ya requiere más cosas. Lo otro que incorporaba esta reforma era volver a la pensión anticipada de vejez, que se quitó. También los permisos de maternidad de las mujeres. Las mujeres tienen un hijo, tres meses de maternidad, o tienen tres hijos, son nueve, y luego eso no se lo reconoce como tiempo cotizado. Ese es otro elemento. O sea, había un montón de detalles que podían mejorar un poco, pero afectaba sí el negocio privado. No lo eliminaba, pero lo afectaba. Debo de entender que tu recomendación o tu visión era haber aceptado la propuesta del sector laboral. Dentro de tu óptica, ¿cuál creemos, así como lo plantea César muy claro, que prevaleció, dijéramos, más la óptica privada que la óptica de realidad? A ver, lo primero, ubiquémoslo en la reforma, fue en el 2017. Y fue, acordémoslo, que ese año fue el año del impago. Y que parte del impago fue porque el gobierno no podía pagar esas cuentas. Entonces, la reforma, entre otras cosas, trató de ayudarle y resolverle los problemas al fisco. No fue diseñada íntegramente para resolverle al trabajador que tuviera pensión más alta. ¿Ok? Y eso, que digamos, si hubieron algunas cosas de mejora y otros sectores que tenían, supuestamente, privilegios muy altos, se les degradó. Al final, tenemos que tomar en cuenta una cosa, y es, estamos tratando de entregarle a la gente más dinero en su pensión. Pero, ojo, una de las cosas básicas que a uno le enseñan en finanzas es que el dinero no se crea de la nada. O sea, si yo te voy a ofrecer dinero, tengo que tener los fundamentos de a dónde te lo voy a dar. Y esto que estamos hablando es de ahorro. Y el ahorro solo puede ser con aportes del trabajador, aportes del gobierno o aportes del trabajador. El patrono. El patrono. El patrono. Pero, acordémonos una cosa más. Cuando el que está poniendo la plata, por ejemplo, en un sistema mixto, es el gobierno, ojo, ahí somos otra vez todos porque somos los ciudadanos, porque viene de los impuestos. Entonces, si yo quiero entregarle a la gente pensiones más altas, tendría que hacer un manejo de esfuerzos y de un acuerdo en el tiempo de que voy a ir subiendo ese esfuerzo. Y ahí es donde yo te digo que hemos perdido episodios donde pudimos haber escalado a mejores tasas de ahorro y pensiones más altas para la gente. ¿Y qué crees que se debió de eso, Rafael? Te voy a poner un caso concreto. Recuerdo que en algún momento creo que fue el gobierno de Funes o Sánchez Serén que subió un montón el salario mínimo. ¿Eso impactó? Y ahí no aprovecharon para que hubiera más ahorro, para que la gente en el futuro tuviera más pensión. Sino que fue una decisión de darle ahora más salario, pero no construirle una futura pensión más alta. Esos momentos se han perdido por un objetivo político y no por buscar el bien de la gente en el largo plazo. Entonces, yo creo que en esto hay que ser como bien claro y no levantar expectativas de que aquí la solución es una varita, porque no la hay. La única varita es que se ahorre más, que hayan más aportes. Y eso es de hablar de contribución. Pero sí veo en la coincidencia de los dos en que se perdió un momento para haber hecho un verdadero planteamiento para resolverle el problema al trabajador, no al gobierno. Porque creo que el error de enfoque fue que a quien le resuelven el problema de caja es al gobierno con este tipo de situaciones. Pero se olvidan que el dueño del dinero es el trabajador, no es ni del gobierno ni mucho menos de los políticos que en ese momento estaban tomando esa decisión. Pero ojo porque vaya, por ejemplo, cuando se dice que se fue subiendo el porcentaje de que se compraron obligatoriamente títulos, si no se iba subiendo ese techo que lo fue haciendo el FMLN, él tenía que pagar esas cuentas. Entonces dice, no las puedo pagar, permítanme venderle más títulos al fondo para que así esa deuda yo la pueda pagar en el futuro. Esas decisiones son otra vez, el gobierno no puede pagar, facilitémosle la deuda. Ese manejo ha ido construyendo facilidades al gobierno para que vaya más o menos manejándose en el tiempo, pero han ido afectando al trabajador y su pensión. Pero es que yo creo que se podían hacer las dos cosas. Enfrentar los problemas del gobierno es positivo. Es positivo porque si el gobierno tiene un problema financiero que viene desde el 2001, porque desde el 2001 se comenzó a vender bonos. Cuando llegó el gobierno de FUNE ya se habían vendido bonos por 1.200 millones los gobiernos anteriores para pagar pensión del sistema público. Y ya había un endeudamiento con las AFP y eso continuó, pero también el gobierno pone los certificados de traspaso. O sea, cuando tú te pasaste a la AFP te dijeron que te iban a mover tu dinero, no lo movieron. Entonces cuando te pensiones el gobierno es el que lo pone. Es decir, al gobierno le ha caído de todo y complemento de pensión, que se aprobó en el 2001 en el decreto de Flores y luego en el decreto de SACA, en el del 3 de FUNE, con perdón, y luego en el de SACA, con perdón, en el de Flores y luego en el de SACA. Es una cantidad enorme de miles de millones de dólares. Entonces llega un momento en que el gobierno está tan endeudado con las AFP, que es un dinero de la gente, que se le dificulta pagar. Una reforma que enfrente a eso está bien, pero también se pueden tomar medidas que mejoren la pensión. ¿Cuál era la que yo mencionaba? Porque Rafael tiene razón cuando dice ahorro. Bueno, he hablado de mayor aportación patronal. Segundo, bajar comisión. Ahí, el aumento del salario mínimo no podía resolver eso. Eso lo vamos a ver, porque tenemos que ir a un corte comercial y en la última etapa. Quisiera que abordáramos ese tema. Tanto las cotizaciones como aportaciones son parte de todo el sistema. Cuando venganos, quiero que dejemos planteado por dos expertos en este tema, si ellos están palpando, si los candidatos están abordando este tema con la seriedad que debe de hacerlo. Si han podido percibir si hay propuestas al respecto o simplemente están trasladando el problema para el siguiente quinquenio. No nos cambia y ya regresamos en Pulso Ciudadano. Ver a los trabajadores. Bien, gracias por continuar en la última etapa de Pulso Ciudadano. Quiero hacer una pretensión realista. ¿Creen ustedes que en los próximos cinco años se pueda resolver este problema de las pensiones? ¿Han visto ustedes voluntad política de los candidatos en hacer un verdadero planteamiento para resolver el problema a los trabajadores, no a los gobiernos, no al Ministerio de Hacienda, ni mucho menos a los políticos? A ver, como son varios candidatos, las propuestas son diferentes. Por ejemplo, el caso de Hugo, creo que sí critica lo que ha estado ocurriendo de los sistemas y busca la manera de darle un giro más por AFP pública y ese tipo de medidas que pueden ayudar parcialmente o de manera marginal, pero no es lo sustantivo. Porque al final, de nuevo, si hay más ahorro puede haber más pensión. De lo contrario, es difícil. ¿Candidato Calleja le ha visto tú alguna propuesta? Él ha reconocido definitivamente los problemas y de hecho se ha identificado más con esos sectores de educación que la pensión es muy baja y hay un grupo que ya cumplió la edad, pero no se retira porque la pensión le sale muy baja. Y él está hablando de ver la manera como se compensa porque no considera que eso sea justo y habla de que hay que revisar todo ese sistema de pensiones y está como con buena disposición a entrarle el tema. De ahí, Nayib, lo escuché en noticias que salió de la Universidad Nacional donde él decía que había que revertir la reforma, la última. Ahora, eso no es algo muy apropiado porque lo que estaría diciendo es regresemos a la situación del impago cuando el gobierno no tenía plata para pagar. Es decir, volver a la situación sin encontrar una solución. Claro, a la gente le puede agradar escuchar revertir la reforma, pero debe estar clara que eso es lo que significa regresar allá en el 2017 cuando teníamos impago porque no tenía el gobierno cómo pagar esas cuentas. Y entonces, uno tendría que ser aquí más mesurado. De nuevo, no hay una solución mágica decirle a la gente yo le voy a dar más dinero. Eso es populismo. Creo que hay que ser más responsable y hasta el momento, a excepción de esa última, de Nayib, de revertir, pero llevarte a algo que no es solución, los demás los he visto más conservadores y sí como atentos a que no les parece justo la situación y con una disposición a resolver. Ok. Tú has, en tu intervención, has visto, en el caso de los candidatos, ya escuchaste a Rafael lo que él ha percibido. ¿Cómo has percibido tú, si es que lo hay, una propuesta de los candidatos a resolver el problema, no un parche como lo reconoció Hugo aquí en el programa? Bueno, yo creo que hay planteamientos que tocan algunos aspectos. Por ejemplo, en el caso de Hugo lo que está tocando es el aspecto de la administración. Cuando habla de una AFP pública es un sistema mixto por el lado de lo administrativo porque ya el sistema mixto existe en tanto las AFP manejan un fondo solidario y un fondo de capitalización individual. Digamos que desde el punto de vista de la cuenta ya tenemos el sistema mixto. que surja una AFP pública no está mal. Puede competir con una AFP privada, ofrecer comisiones más bajas, por ejemplo, y si la gente se quiere pasar a la AFP pública o quedarse en la privada que opte, que decida. ¿No dirías a lo mismo? Es decir, administrar la privada o la pública al final no es el tema de administración, es el tema de rentabilidad. La diferencia está en el lucro, en el lucro de las dos. Una tiene un lucro privado y una AFP pública pudiera funcionar sin fin de lucro. Hay una diferencia porque las administradoras privadas se ganan 25 o 30 millones de dólares. Una institución pública puede decir yo no pierdo ni gano, ¿verdad? Y te puede cobrar una comisión para el cambio, para el costo administrativo, nada más. Y eso le deja más dinero a la gente. Pero creo que no es suficiente. Se necesita tocar los parámetros. O sea, de nuevo, el tema de la cotización. Se necesita tocar el tema de la cobertura. Pero yo insisto que lo de la cobertura no depende tanto de pensión. Depende de las transformaciones económicas que hayan en el país. Si la economía crece más y hay más empleo formal, se amplía la base de cotizante. Entonces, se requiere una inversión privada y una inversión pública mayor para el crecimiento económico. Hay que hacer esfuerzo en ese sentido. Hay que mejorar los salarios. En el caso, por ejemplo, del salario mínimo que mencionaba Rafael, el Consejo del Salario Mínimo solo tiene como atribución subir los salarios. No puede tocar temas relacionados con pensiones. Y coincidió el ajuste con un momento en que se estaba discutiendo una reforma. Y la reforma se aprobó después. Ya algo se está aportando. Se está aportando un poquito más. Pero no entró de inmediato. ¿Verdad? Los salarios yo creo que tienen que seguir mejorando en el país. Y es viable porque, hay que decirlo muy claramente, una decisión de esta magnitud tiene un costo político fuerte. Por eso debería ser un plan de nación, un plan de país, donde todos los partidos políticos pudieran llegar al punto que estamos viendo en este momento. Tiene que ser una discusión nacional. Porque, de todas maneras, se afectan algunos intereses. Si crea una AFP pública puede... Sí, pero al final lo que debe privar es el interés del trabajador. El interés de la mayoría. El interés de la mayoría de ese trabajador que cuando llega a jubilarse no tiene ni siquiera para pagar una medicina. Pero lo otro es que ningún partido puede imponer una reforma. Porque la Asamblea Legislativa requiere 43 votos. Entonces tiene que ser un debate. Cualquier cambio en la legislación requiere un mínimo de 43. ¿Qué partido tiene 43 diputados o diputadas? No, pero creo que no debería ser el enfoque de 43, sino de legitimidad de la reforma. Correcto, correcto. Pero lo que te quiero decir es que no lo puede hacer uno solo. De hecho, hay que hacer una discusión y llegar a acuerdos a nivel de los partidos, con el movimiento sindical, con los trabajadores, con los empresarios. Uno de estos candidatos, Rafael, de los cuatro, va a ser el próximo presidente de este país. ¿Le ves a uno de ellos esa voluntad que está planteando César de poder impulsar una reforma pudiendo llamar a los distintos sectores para hacer el planteamiento? Yo creo que, como es una reforma de 43 votos, yo creo que el problema más difícil de esto es, de nuevo, qué quiero hacer y para qué, verdad. Porque si yo lo que quiero es aumentar pensiones, de nuevo, tengo que construir labor, porque no hay que levantar expectativas. Y lo otro es, si yo lo que quiero es, más bien, como empezar a construir cosas más estructurales y pensar en complementos de modelos, por ejemplo, lo que tenemos, y sumarle un estatal para tener como dos capas y decir, bueno, saco esta pensión de la actual más la otra pensión del gobierno que se construye con otros aportes y otros ahorros, ahí ya va mejorando. Pero eso, de nuevo, implica decisiones políticas que tú has señalado como un costo político. Porque el problema de esto es que, como es dinero, hay que aportarlo. Y ahí, a la hora del sacrificio, los mismos empresarios no les va a parecer mucho que se suban las cotizaciones y a los trabajadores tampoco. Sí, pero si lo ves a corto plazo. Por eso. Pero si lo ves a largo plazo, que es cuando el trabajador aspira a llegar a eso. Por eso te dije que yo la solución la veía teniendo esa claridad de que necesito un esfuerzo continuado a largo plazo. Y que ahí era bien importante negociar los aumentos futuros con esa lógica de que no todo se vaya íntegro a salario, sino aportes de ahorro, de pensión. Porque ahí estarías haciendo ese truque. Menos disponibilidad o para más pensión en el futuro. Bien, hemos llegado a la culminación del programa. Nos comprometemos a darle el segundo esbor a este tema que nos hemos quedado ni siquiera en el 50% del abordaje que se debió haber hecho. El próximo jueves tendremos el análisis del aspecto de seguridad con otros dos analistas para ver si dentro de los planteamientos programáticos que tienen los candidatos cómo están enfocando el tema de la seguridad. No nos cambie. Pase buenas noches. Y nos vemos el próximo jueves. Habría que aplicar mejores prestaciones para jubilarse. Sí. No ajusta. Las pensiones no ajustan. Para cómo está el... Todo de caro. De hecho, algunos se han expresado diciendo que es algo miserable. En la manera de que no han recibido un aumento. Y quieras o no, ¿verdad? Cuando han hecho este esfuerzo por cotizar más durante su vida, su trabajo. Este... Lo han hecho con esa dedicación. Es mero dejando todo su fuerza. Y este dinero, quieras o no, ha ganado algún interés. Entonces sería, pues, lo justo, ¿verdad? De que también hubiera ese reconocimiento. Que es necesario para todos los que algún día piensan jubilarse, ¿verdad? Y que debe seguirse respetando, más que nada, ¿verdad? Como lo que van buscando para que jubile a la gente que... Los 65 años están peleando ya tiempos y no han podido llevarlo a cabo, ¿va? Porque yo pregunté en el fondo y me dijeron que a los 65 usted podía sacar pisto de ahí. Pero... Pero como ya no lo aprobaron, a los 60 lo tengo que sacar. Para mí no son justas. Porque las pensiones deberían de ser un poco más temprano. O sea, de 55 para uno de hombre y 50 tal vez para la mujer, ¿verdad? La mayoría no mucho está contenta, ¿verdad? Vea, de las pensiones que supuestamente muy poquito dan. Vea. Pero... Yo pienso que el que está... El que le dan más o menos, pues... El que se queda callado, ¿verdad? Canal 19, presentó la entrevista que analiza a profundidad las ofertas electorales y los temas de coyuntura nacional. Pulso Ciudadano